Este director fue arrestado por su polémico filme. Días después del estreno de la cinta Holocausto Caníbal, la película fue incautada por los tribunales italianos y el director, Rogero Diodato, fue arrestado y acusado de obscenidad. Más tarde, fue acusado de asesinar a varios actores frente a la cámara y enfrentaba a Caena Perpetua. El elenco había firmado contratos que les exigían desaparecer durante un año después del rodaje para mantener la ilusión de que habían muerto. Diodato contactó a Luca Barbareschi y le dijo que contactara a los otros tres actores que interpretaban al equipo de filmación desaparecido. Cuando los actores comparecieron ante el tribunal, sanos y salvos, se retiraron los cargos de asesinato.